Ah, no, 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 no Amanita Crecian rápido Me hace mucho más grande que la última vez Es qua Ah, vale, pues démoslo Vamos allá Mira, cacho de mierda malparía, la próxima vez que me deis al caballo, con la montura puesta, te meto tal mascar que te dejo en el sitio durante cuatro años. Ahora da mi mi puto caballo. Tranquilita. ¿Pero tú con quién te juntas, igual? ¿Con la mejor gente? Pero... Pero si esta un día te pilla mal, le pilla mal y te mete una puñalada, te deja tonto. ¿Ya? ¿La cosa es no pilla la mal? ¿No es lo malo? Luna, ¿la has enfadado tú conmigo alguna vez? Bueno, sí. ¿Demos que sí? ¿Cuándo? No. ¿Pero cómo que te hagan dónde? Si literalmente me jugué a la vida. ¿De qué vas? Pero... Si me pasa rápido. Eso te iba a decir yo, ¿cuánto te duro el enfado? O sea... Es que especifico, mejor me callo. Depende. Alex va a hacer la suya de repente. Venga, ya me voy. Alex, cierra los oídos. ¿Cómo coño se hace eso? Pues coño, te lo tapas. Coge las manos, te tapa los oídos. Eso sí. Pero te da... Escúchame, la parte de que he dormido una hora, ¿no? Todavía no te ha cuadrado, ¿no? No pi... Claro, ¿cómo así? Yo hubiera dormido mucho más. La verdad es que no tengo ni puta idea. Yo... Yo... Yo estaba... Yo... 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 Bueno... ¿Tú sabes lo que es día de hoy? ¿Eh? ¿Sabes de qué es día de hoy? ¿Qué día es hoy? De Doma, porque suministro no tengo pa' entrenar. Ah. ¿Sabes de qué es día de hoy? De que en cuanto amanezca... Por favor, vamos a pasar por una tienda. Que a lo mejor... Hola, señor. Que a lo mejor me quedo en el sitio, ¿sabes? Ah, no tienes comida o agua que necesitas. Eh... Por lo pronto... Comprar la cantimplora. Eso estaría bastante bien, oye. Todavía no lo has hecho tú tampoco, ¿verdad? No. Mira, vamos a ir juntitos. ¿Vale? Por una cantimplora... Y vamos a hacer que Alex vomite de nuevo. A ver, si... Si quieres... Por la décima cuarta, a ver. Si quieres ir a por una, vale. Yo... Yo iba a ir a por dos. Pero si quieres... Bueno, sí. Si quieres compartir, yo no me quejo, ¿vale? O sea, ningún problema. Pero... Pero yo qué sé, ¿no? Yo pensaba en una pa' mí. Y una pa' ti. Pero bueno, si te hace ilusión compartirla... Yo no te quito la ilusión. Eso sí, te vamos a morir de ese cada dos por tres. Eso te iba a decir yo. A ver. Ilusión hace. El problema es que vamos a morir más bien rápido, ¿eh? Sí, sí, de momento. Porque yo ya de por sí me... En cuanto lleno la cantimplora me la bebo. Pues sí. Escúchame, yo creo que a partir del día de hoy... Voy a empezar a llevar... Cantimploras y vasitos con agua. Está guapo, el caballo, ¿eh? ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Sí? Pues un... ¿Qué ha pasado? Sube para arriba. Sí. Sube. Que ya se... Sube. Vale. ¿Qué vais a hacer? Pues por ahora ir a sitios donde no hayan tiroteos repentinos. Os lo digo por si vais a ir a... ¿A dónde? Por si vais a ir a cazar o tal... Ir a donde el otro día. Sí. A ver, yo en principio lo que iba a hacer es esperar a que se hiciese de mañana en Blackwater, pero creo que la noche de Blackwater se ha hecho un poco más peligrosa de lo que recordaba. Oye, una cosa. ¿Qué? ¿Sabéis si para la pipa Tornito compra tabaco? O... Para la... ¿U? Hostia. Para la de fumar, porque es que no sé... A ver, yo sé que hay gente que con la pipa... A ver, yo sé que la pipa es la gente que le mete chocolate. Claro, para nada estamos hablando con dos personas de la ley ahora mismo, pero no están... Yo estoy fuera de servicio. Pero no están de servicio y son buena gente. Por eso, yo lo que pasa fuera de servicio no me acuerdo luego. Así que os digo que fumar un poco de opio... Yo estoy empezando a pensar lo mismo. Sí. ¿Entonces vamos a ir de caza? ¿Cómo decirte esto? Anoche se me rompió la... El arco es como que no furula. Tengo uno... Tengo uno... Un arco, si quieres. El normal, pero... Sí, no, claro. Por eso estaba esperando también a la mañana, para pillarme uno bueno. Que he visto a todo el mundo con uno bueno. Yo pensaba ir a tomar un caballo. Ah, vale. Pues entonces me pondré de servicio. A ver, sí. Bueno, vale. Yo voy a decir lo que si quieres, me puede acompañar perfectamente. A ver, que no mordemos. Dios, sí, pero... No siga la frase. Alex pota un día de estos. No, yo un día de estos... Sigo la frase y lo hemos liado. No te voy a mentir. Yo sí muerdo. A ella no. Muerdo a Tormenta o a mis caballos cuando me pegan una gata. ¿Cierto? Mejor no digo nada, ¿no? ¿Entonces tú qué ibas a hacer, Alex? Me parece que son... No, ahí va. No, no. Sigue, sigue. No, no. Escucha, escucha, Luna. Luna, Luna. Me he trabado. Luna, Luna. Me he puesto nerviosa. Luna, ya. Luna. Qué bonito. Que... Escúchame. ¿No te parece que la noche hoy estaba como guay? ¿Para hacer qué? Ahí va. Escúchame. Ahí hay una nube que se parece un gallo de pelea. Hostia, pues sí. Eh... Eso tiene forma de tortuga abriendo la boca. Bueno, tortuga de gubita animado. ¿Seguro que vosotros no tenéis lo del opio ese? ¿Pero qué? No lo necesitamos. No, a ver, ya también. Esto es natural. Sí, nosotros llevamos dos pocos de naturaleza. Ay. Pero eso. Pues... ¿Qué es eso? Joder, qué sueño más repente. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno. Eh... Pues bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están los caballos? Sí, vamos a los caballos, ¿no? Quiero decir que al final amanece y ya no aparece... Claro, luego pasa lo que pasa. Espérate, que no aparecen de día. Se me olvida que los únicos caballos que aparecen de día son los morgan. Bueno, el hantos. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a la tabla. Pero... ¿No ibas a entrenar al caballo? No, entrenar no porque no puede ya. No tiene recursos de esos. Sí. ¿Necesitas dinero para recursos? Eso te iba a decir yo. ¿Eso tú puedes pillarlos? Sí, yo los puedo pillar. O sea, el caso es en lo que cuestan. Escuchame, escúchame. Y estos cuestan 5, ¿no? No. Vale, los de entreno son los caros, ¿verdad? No me acuerdo cuánto costaban. Me tomaré ese relincho como un sí. A ver, al menos en medicina hay uno de... Baratucho. Y otro que vale 150 pavos. En armero pasado lo... Uy. Sí, pero resulta que este hombre está pues todo. ¿Qué? Nada. O sea... Bueno, como en Serif ya el trabajo lo viene siendo... Comprar recursos como que no, siendo Serif. Claro, yo... Eso es lo que uso para el tema medicina y tal. Eso es que no soy la única persona con sueño. Claro. Vale. No sé si son 50 dólares. ¿Cuánta? Son lo barato, por suerte. Ah, pues sí. Es de lo barato. Sí, sí, por eso. Nada, Pony, me te pesa el culo. Estaba pesando el culo. De tantos papeles en las botas. Exactamente. Ya es tradición una vez al día... Sí, remate el culo de Tormenta, ¿no? Exactamente. Hola. Es para hacer más deporte todavía. Sí, sí. Escúchame. Esta... Bueno. Y murió. Esta... Literalmente. Esta... Y murió. Y murió. Y caí a la misma... Bueno, mira, no se ha escuchado. El debo mi... Mierda. Ah, pero... Escúchame, no. ¿No hemos caído? ¿Todo? ¿O solo yo? ¿Tú también te has caído? Sí. A ver, ¿por qué tenemos que compartir las caídas? No lo sé. ¿Tú sabrá? ¿Tú me estás copiando? No, no, no. Yo llegué antes. No, no, no. Yo llegué antes. ¿Me importan tres huevos? Esto es como lo típico de... ¡Respeta a tus mayores! Pero sí, tampoco. No llevas... ¡Que respete a tus mayores! Pero... Pero si yo no me respeto, no me quedan. ¡Los ojos me dicen que me haga respetar! En mis ojos, Lobo se cayó antes que Luna. ¡Toma! ¡Gano! ¡A mí! ¡Has copiado tú! Bueno, pues sí, me he copiado. ¡Hagú un problema! Contigo ninguno. ¡Bueno! No lo busques, eh. No lo busques que lo encuentras, eh. No, no. No lo busques... Que no lo encuentro. Es que no lo encuentro a ambos. Ay, 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 bueno. Ahora nos vemos, anda. Los dos, ¿verdad? Los dos, ¿verdad? Tranqui. Si todavía me da, ya verás. ¿No? ¡Echa! ¡Casi! Ya está. Ya. ¡Ches! 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 ¿Qué de lo que me paga... ¡Ches! 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 Perfecto. Claro, sí, ahora sí, ¿no? Primero me pegas y ahora vienes. Es que no puede ser. Pero bueno. ¿Sabes lo que me hago dar cuenta? Que tendría que ir al banco porque tengo recursos médicos en el bolsillo. Y no es plan, así que... No, la verdad que no. Cuenta, no lo veo contigo. Bueno. Si, si tal, viene. Si esto está mojada ahí. Por eso. Hola. Creo que nos hemos caído un poquito del caballo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué? Un poquitito. Bueno. Vamos a ver. Que me des al caballo sin montura. Qué cositas. Pero es que es con montura y de repente es linterna. O sea, porque si es solo la montura, pues bueno, molesta, pero... Pero ya, ¿sabes? Pero es que... Es que son dos cosas que no te pegan una mierda. Vale. Vale. Sí, soy consciente de que nos hemos cogido en la pared. El caballo estaba yendo solo. Vale, 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 vale. La vuelta y dice que Camilo ha hecho solo. Tormenta, tú a lo tuyo. No te preocupes. Sí, sí. Que, bueno, en fin, tormenta. Tormenta siendo tormenta. Sí. Definitivamente. Que toque es ilegal. Sí. Alex, dime. ¿Qué manía tienes con trenzar las colas? Solo la de atrás. Pues está, déjalo. No sé, pero es que queda bien, pero... Sí, sí. Además siempre le pone la punta blanca, ¿eh? Sí. Es verdad. Bueno, del último lo tenía fácil. Porque ya era blanco. Sí, pero aún así le puso la parte de arriba de la cola más oscurita y la parte de abajo más clarita. Es cierto. Es verdad. Vale, vamos a parar un momentito en el banco. Y no se lo pongo las trenzas en la parte de arriba porque no le quedan. Gordo, buen amigo mío. ¿Cómo estás? Es buena gente en el fondo. En el muy fondo. No da pala al agua, pero... Sí, la verdad es que... ¿Cómo que no? Está ahí sentado. Hace mucho ya, pobre. No, no, no. A veces se levanta. Oye, no da pala al agua. Nos avisa de que este es el banco. ¿Qué ves antes? ¿Al señor que al cartel del banco? En verdad nos avisa el propio banquero y donde pone afuera, banco. Sí, no, no. Mira... Pero dime tú, ¿qué ves antes? ¿Al señor? Si no me pega, pero... ¿O el cartel del banco? El cartel del banco. ¿Pero qué más grande? Vale, a ver, tengo que hacer unas gestiones. Así que a lo mejor tardo un poquito, un segundito. Si viene... Si viene del lado pesma antes al señor. Qué redondo, el cartel es planos. ¿Cómo, cómo? Está pegando ahora vuelvo, pero... Es el que es redondo, es el señor. Es un poco falta de respeto por tu parte... Coño, ¿no? Está bien criado... Con el hambre que hay por ahí... Es un bueno... ¡Té ahí! Gordito Bueno gordito, gordito ¿Tiene que comer? No, él no, ella tiene suministros Si, si Tiene ella Tiene los suministros ahí para siempre Yo el otro día lo vi con un bocata en la mano No soy mentira Con lo que? Con un bocata en la mano Si, si De panceta de cerdo No como debe ser Yo a lo mejor me meto también de serie un momentito Vale 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 He tenido que pedir a mi jefe Que me devuelva los cincuenta tablos Joder Ah, ¿por qué? Porque lo estoy poniendo ya de mi bolsillo Vale Porque no tengo acceso a la cuenta del barco Ahm, ahm, ojo Ahm, vale He vuelto No te preocupes No te preocupes No te preocupes Es lo que esperamos a que se haga de bien Pues vendría bien, si Eh, bueno Queda poco, en verdad Digamos que si No, coño Acabé de mirar el reloj Yo lo miro otra vez si quieres No tengo problema Ya quiero decir, las cosas se abren a las 6 Son las 3 ¿Las 3? Todavía es muy pronto Ya quedan 3 horas Para que se pueda abrir la estienda Escuchame Eh Alex ¿Cómo se nota ¿Cómo se nota Que Que Cada vez que estamos luna y yo te vas? Porque hazme caso El tiempo pasa rápido El tiempo es relativo Lo es A ver que hacer en cada instante Ya está No, ya Oye, bien, a lo mejor luego ahí si convengo a esta mujer de hacer un Transportar prisioneros, por si queréis venir ¿Podemos? Eh, si No creo que haya problema, vamos Como tal soy el que somos los seres al mando, o sea Ah Si podemos, vale Si, osea Ahora mismo Si no hay Porque Le he puesto El tema Así Luna Hay algo Por la zona de armadillo que te interese, rollo caballo Y tal Pero Creo Creo que te ha dicho que si mentalmente, pero Pero En verdad no se No lo sé Hace lo javiri javiri eso Si ¿Có? Hace javiri 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 Poderle ponerle una funda La culata ¿A qué? La culata este arma ¿Qué arma? El de la poli, el de atrás La tengo atrás Pero la pusiste en su momento ya ¿O la quitaste? Creo que la quite Solo pulié el oro Ah, vale Es que ya me acuerdo que La pusiste Porque me lo dijiste De hecho Listo, ya termine Es que no se No respondo, vale Porque no se habla Tranqui 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 Yo lo entiendo No te preocupes Que Lo que te Lo que te iba a preguntar En la parte de Rollos cercanías De armadillo Y todo eso ¿Hay algún caballo que te interese? Mmm... No sé A ver, déjame ver Lo digo En algún momento que voy a Alvar a Albañar Ahora voy Va Es que esta gente Va Nos volvamos a viajar solitos Que pena Pachis Como si No las leáramos pardas Cuando nos quedamos solitos Eh Eso es mentira, eh Pues no muerdes Olatú caballos, eh Ya, pero si digo eso Nos descubren Mira Creo... Creo... Creo que hemos dicho... Y hecho cosas peores Cierto Frente a todos Sí, pero no quería que Alex saliera corriendo No sé Era un problema, desde luego Cachis No, pero es lo que te estaba diciendo Eh... Uy Buenas Ey Ey Buenas ¿Venís a la taberna? Eh... No sé A ver Caballos que me interesan Pero... Ahora... Ahora vamos Que... Bueno Carca de armadillo Sí, armadillo Formerser Eh... Tú haz como un triángulo entre... Tumblr... Uy Creo que se llama Eh... Armadillo Y... Formerser Ah, un triángulo ahí Más o menos Y esa zona Esta gente va a hacer... Un no sé qué De... De... Prisioneros Y nos han dicho de... Si queréis podéis venir Entonces pues ya aprovechar el camino Y si tienes algo por ahí Pues... Pues a muy malas hacemos una escapadita a las nuestras Que yo creo que ya ni... Ya ni se lo preguntan Porque... A... Ayer cuando desaparecimos... A mí no me preguntaron nada, la verdad A... Ataque... Nervio... A... 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 Awe... A... 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 ¿Todo bien en casa, Tormenta? ¿Veo que no? ¿Qué le pasa a Tormenta hoy? No lo sé, pero ese señor está un poco herido Creo que necesitaría un médico Esto es cosa de lo serio Sí, creo que sí, creo que es el que estaba disparando antes Escúchame, nos hemos encontrado el culpable ¡Señor agente! Que no está de servicio, pero bueno Sigue siendo un señor agente, quiero decir Al final, tu trabajo es tu trabajo, aunque no cobres ¿Qué pasó? Yo qué sé, tiradlo en una zanja o algo, ¿no? ¿Qué hacéis con los cadáveres? A ver, no creo que sea buena idea dejarlo en medio de la ciudad ¡Hostia! Tampoco creo que sea buena idea Vale, 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 le he pillado, le he pillado Vale, 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 vale